...hola chicos, ¿cómo estáis? Estaba iluminando el caballete... ...soy Ángel Montero y hoy os vengo a hablar... ...sobre mis impresiones y sobre todo sobre mi experiencia... ...con la iluminación cuando pintamos en un estudio... ...de nuestro caballete... ...intro y empezamos... ...pues si chicos, sois muchos los que me habéis preguntado... ...me habéis planteado que hablara de este tema, ¿no?... ...del tema de la iluminación... ...yo sé que es un tema pues que realmente preocupa... ...como a mí me preocupó... ...lo que pasa que yo al principio... ...cuando allá por los años 70, 80... ...pues yo me ponía a pintar con lo que tuviera, ¿no?... ...yo no tenía posibilidad ni pensaba tan siquiera... ...en qué era eso de la iluminación... ...o de iluminar bien nuestro caballete... ...pero lo cierto es que son muchísimos los alumnos... ...tanto vosotros como los de aquí, de mi estudio... ...que me preguntan siempre el mismo tema, ¿no?... ...Ángel, ¿cómo tengo que iluminar en mi casa el caballete?... ...qué luz necesito, qué tipo de luz necesito?... ...claro, antes ya os digo, no había... ...tanta variedad para elegir... ...antes era la iluminación que había, si acaso de un flexo... ...o si acaso de la bombilla que iluminaba la propia habitación... ...hoy en día las posibilidades son muy amplias... ...y podemos, diríamos, elegir... ...tanto en el tipo de iluminación... ...como temperatura del color... ...como, en fin, tenemos un abanico enorme... ...con lo cual, pues... ...hoy hay que hablar más en serio de este tema... ...porque, si bien yo, para mí, mantengo y ya te adelanto un poquito mi impresión... ...no es tan importante el tema de la luz o el tipo de luz y todo esto... ...para un aficionado, pero sí que lo es y mucho para un profesional de la pintura... ...y te voy a explicar por qué... ...en fin, se trata de saber... ...o que yo os enseñe, os recomiende... ...sobre el tipo de iluminación para un caballete, para pintar cómodamente... ...y elegir un tipo de luz adecuada para tratamiento del color y para todo, ¿no?... ...bien, todo esto, ya sabéis, es muy subjetivo... ...¿de acuerdo?... ...pero sí que yo me acuerdo... ...que cuando yo estaba pintando por aquella época, pintaba retratos... ...y me ponía tanto al pastel, como a las ceras, como con óleo... ...taba igual, el caso es que yo, pues, por el tema de los estudios y eso... ...pues siempre pintaba o solía pintar por la noche, ¿no?... ...con una iluminación artificial me refiero... ...y recuerdo que siempre terminaba la sesión por la noche... ...y decía, oye, qué bonito me ha quedado, oye, qué bonito me ha quedado... ...digo, veremos a ver mañana... ...efectivamente, al día siguiente, con la luz del día... ...sacaba el cuadro al balcón o a la ventana... ...y no tenía nada que ver en los colores, con los que yo... ...la idea, con la idea de los colores que yo había trabajado... ...por la noche, no tenía nada que ver por la mañana, ¿no?... ...eran totalmente distintos... ...pero bueno, yo lo aceptaba porque no tenía otra posibilidad... ...¿de acuerdo?... ...así que... ...el tema lo vamos a afrontar de la siguiente forma... ...primero, ¿qué es mejor, la luz natural o la luz artificial?... ...pintar con luz natural o pintar con luz artificial?... ...vamos a ver esto... ...chicos, sin lugar a dudas... ...no tengo dudas ninguna al respecto... ...siempre, siempre, siempre, infinitamente... ...mucho mejor pintar con luz natural... ...que pintar con luz artificial... ...aunque hoy día ya no tanto... ...y ahora os explicaré por qué... ...el tema está en que yo siempre... ...recuerdo que hice un vídeo... ...si era mejor pintar al aire libre... ...o pintar en estudio... ...que para mí, cuál era mi impresión... ...si era mejor una cosa u otra... ...y yo decía que pese a sus complicaciones... ...yo prefería pintar al aire libre... ...sobre todo por el tema... ...de la luz que tenemos en nuestro caballete... ...a la hora de pintar, ¿no?... ...y por qué... ...pues porque, qué duda cabe... ...que si nosotros lo que tratamos de conseguir... ...es asemejar, diríamos, los colores... ...que nos ofrece la naturaleza... ...qué duda cabe, que una luz natural... ...pues nosotros a la hora de pintar... ...y de ver el motivo... ...vamos a poder reconocer mucho mejor el color... ...y vamos a poder ajustar... ...los colores que sacamos en la paleta... ...muchos más semejantes... ...a los que estamos observando en la naturaleza... ...es decir, estamos trabajando y viendo el motivo... ...lo mismo exactamente que lo vamos a pintar... ...otra cosa muy distinta... ...es luego en un estudio... ...cuando trabajamos de una fotografía... ...evidentemente, bueno y si no de una fotografía... ...de un motivo que pongamos, por ejemplo... ...imaginaros un bodegón que colocamos en una mesa... ...lo iluminamos con una luz artificial... ...y nos ponemos a pintar... ...pues claro, evidentemente... ...según el tipo de luz que tengamos... ...según el tipo de iluminación que tengamos... ...tanto para el motivo como para el caballete... ...va a influir mucho... ...lo que se llama... ...la temperatura de color de la luz... ...de acuerdo con la que estemos trabajando... ...así que en la naturaleza... ...no tenemos ningún problema... ...vamos a trabajar tanto el motivo como en el caballete... ...con la misma fuente de luz... ...y con la luz que nosotros estamos acostumbrados a ver... ...con los colores que nosotros estamos acostumbrados a reconocer... ...en cambio en el estudio... ...en función ya os digo del tipo de luz... ...que estemos usando... ...pues los colores se van a ver alterados o no... ...y os explico esto un poquito... ...porque claro... ...si hablamos de luz artificial... ...en el mercado hoy día... ...como he dicho antes... ...podemos encontrar... ...muchísima variedad de luces... ...de tipo de luces, ¿no?... ...de fuentes de luz... ...si nosotros por ejemplo elegimos una fuente cálida... ...bueno esto de cálido y de frío... ...os lo explico un poquito... ...para que vosotros luego cuando estéis buscando las fuentes de luz... ...os fijéis en ese tema... ...en un dato en concreto que es la que nos dice... ...o el que nos dice la temperatura de color... ...se dice... ...que la luz natural, la luz del sol... ...el astro del sol... ...pues se mide, dice que es de 5.750 Kelvin... ...vale... ...una K... ...se representa con una K... ...y es... ...la expresión, los grados, la escala es Kelvin... ...bien... ...pues todo lo que sea una fuente de luz... ...que nosotros estemos utilizando... ...lo más parecido en temperatura de color... ...a los 5.750 Kelvin... ...pues sería lo ideal... ...porque en definitiva... ...estamos pintando en casa como si estuviésemos pintando con luz natural... ...las... ...diríamos... ...las fuentes de iluminación cálidas... ...pues diríamos son las que tienen menos grados Kelvin... ...estamos hablando... ...desde 1.500 Kelvin... ...que sería una luz muy amarillenta... ...pues pasando luego... ...pues hasta 4.000, 4.500... ...se considera que es una luz... ...bastante cálida... ...y luego hay, en el caso contrario... ...la temperatura totalmente fría... ...todo lo que supere los 6.000... ...ya los 6.000... ...los 6.000 Kelvin, perdón... ...pues ya sería una luz fría... ...es decir, con una... ...con un predominio de colores fríos... ...sobre los cálidos... ...lo suyo es, evidentemente... ...como ya os he dicho... ...buscar una fuente de iluminación... ...pues que tenga esa temperatura... ...claro, vosotros estaréis pensando... ...pero bueno, ¿qué tipo de luz? ...halógena... ...fluorescente... ...un foco... ...luz LED... ...que ahora se lleva mucho... ...una bombilla... ...¿qué tipo? ...pues mirad, pensad una cosa... ...todo lo que sea... ...una fuente de luz incandescente... ...como puede ser una bombilla de la antigua... ...las que tienen filamento... ...o un halógeno... ...o algo, un tipo así, ¿no?... ...que sea por incandescencia la fuente de luz... ...evidentemente suelen ser... ...de una temperatura cálida... ...es decir, vamos a tener un predominio... ...de colores cálidos... ...tanto en el motivo... ...como en el cuadro... ...que estamos hablando por ejemplo... ...de los fluorescentes... ...hay de todos los tipos... ...los fluorescentes podemos encontrar... ...temperatura que se llama luz día... ...que es esa a la que me refiero... ...de unos 5.400, 5.600 Kelvin... ...pues los podemos encontrar... ...podemos encontrar tubos fluorescentes cálidos... ...nos podemos encontrar... ...estos tubos fluorescentes fríos... ...con una temperatura fría... ...lo mismo pasa con las bombillas LED... ...pasa exactamente igual... ...hoy podemos elegir... ...lo que queramos... ...tanto en potencia... ...como en temperatura de color... ...con lo cual... ...hoy día... ...es mucho más fácil... ...resolver este problema... ...de la iluminación... ...ahora eso sí... ...hay una cosa que ya te adelanto... ...tiene que ser una buena... ...fuente de iluminación... ...y cuando digo buena... ...me estoy refiriendo... ...a cantidad de luz... ...por lo menos que tengas... ...suficiencia de luz... ...que no estés ahí... ...así con los ojillos... ...buscando los colores... ...para luego tratarlo de sacar... ...en la paleta... ...que no trabajes oscura... ...vale... ...en definitiva... ...o sea que tengas cantidad de luz... ...y hoy día por ejemplo... ...una bombilla LED... ...o una fuente de luz LED... ...pues no produce calor ninguno... ...y podemos tener... ...pues a lo mejor... ...por 5 vatios... ...por 7 vatios... ...por 8 vatios... ...por 9 vatios... ...por 10 vatios... ...una fuente de luz... ...para nuestro cuadro... ...y para el motivo... ...más que de sobra... ...para trabajar... ...en una habitación de una casa... ...o en un estudio pequeñito... ...tenemos... ...más que de sobra... ...¿de acuerdo?... ...eso sí, también... ...procurarnos mezclar... ...que no haya dos fuentes de luz distintas... ...es muy normal tener... ...una bombilla... ...en la habitación... ...de esas de techo... ...pues que es una fuente cálida... ...que es una bombilla incandescente... ...eh... ...y luego utilizamos una bombilla... ...o tratamos de buscar un foquito... ...o buscar... ...un flexo... ...pues con luz fría... ...eh... ...no, ya estamos desvirtuando... ...la fuente de luz... ...no puede ser que al motivo... ...a la fotografía... ...le esté dando más... ...la luz del techo... ...y luego al cuadro... ...le esté dando... ...la luz del foquito... ...que estemos utilizando... ...bien... ...dicho esto... ...y aclarado... ...no sé si aclarado... ...pero por lo menos... ...lo estoy intentando... ...aclarado esto... ...el tema está ahora... ...el por qué... ...esa diferencia... ...por qué no debemos de utilizar... ...una fuente demasiado cálida... ...o una fuente demasiado fría... ...la razón ya la conoces... ...cuál es, ¿no?... ...pues el comportamiento... ...de la luz... ...en la naturaleza... ...y del color... ...obviamente, ¿no?... ...pues mirá... ...piensa... ...y vamos a razonar un poquito... ...que si nosotros utilizamos... ...una luz, una fuente de luz cálida... ...significa... ...que del espectro de la luz... ...que emite esa bombilla cálida... ...que da una luz cálida... ...pues... ...de los siete colores del arco iris... ...esa fuente de luz... ...predomina... ...va a predominar... ...el amarillo... ...el rojo... ...y el naranja... ...sobre los colores fríos... ...por eso... ...la sensación que tenemos... ...es de una luz cálida... ...bien... ...pues... ...piensa... ...tenemos el motivo... ...tenemos una fotografía... ...una fuente de luz... ...con un predominio de colores cálidos... ...imagínate que en la fotografía... ...hay verdes... ...pues evidentemente nosotros... ...vamos a ver esos verdes... ...que se reflejan... ...después de que la luz incida en ellos... ...y vuelva a nosotros... ...con lo cual... ...si hay más cantidad de luz cálida... ...el verde que nosotros vamos a apreciar... ...va a ser... ...un verde cálido... ...si utilizamos una fuente fría... ...ese verde lo vamos a ver frío... ...pero en cambio si nos vamos a la calle... ...vemos ese verde... ...y verás que no va a coincidir para nada... ...ni con la fuente de luz cálida... ...ni con la fuente de luz fría... ...es decir... ...estamos desvirtuando... ...el propio color... ...que tenemos en el motivo... ...de ahí... ...pues ya te podrás imaginar... ...que trabajando en la paleta... ...va a pasar exactamente igual... ...si tenemos una fuente de luz cálida... ...vamos a tratar... ...de obtener un color... ...tan bien cálido como lo estamos viendo... ...en el motivo... ...y lo mismo si utilizamos la fuente de luz fría... ...de acuerdo... ...así que... ...es importante... ...evidentemente... ...la temperatura de color... ...de la fuente de luz que utilicemos... ...claro que es... ...y muy importante en pintura... ...pero yo digo una cosa... ...es lo que yo siempre mantengo... ...eso... ...es muy importante... ...pero cuando ya tengamos... ...un dominio absoluto del color... ...es decir... ...cuando nosotros... ...veamos un color... ...y evidentemente... ...sepamos luego obtenerlo... ...tal cual lo estamos observando... ...¿vale?... ...pero normalmente el aficionado... ...no hace eso... ...el aficionado ve un verde... ...y utiliza el verde... ...hombre que lo va a ver un poquito más cálido... ...sin saber por qué lo va a ver más cálido... ...pero... ...no lo va a obtener tal cual lo ve... ...en la fotografía... ...sea cual sea... ...la fuente de iluminación... ...va a ser un verde... ...va a utilizar un verde... ...pero... ...da igual el tema de la... ...de la temperatura del color... ...porque... ...chicos... ...todavía no tiene educado... ...el sentido de la visión... ...como la tiene un profesional... ...o alguien... ...como ya... ...sé que muchos de vosotros... ...ya domináis el color... ...¿de acuerdo?... ...entonces... ...si domináis el color... ...pues sí que es importante... ...y mucho... ...si no domináis el color... ...pues os pongo el ejemplo... ...que yo siempre pongo... ...en... ...siempre ¿no?... ...con el tema del tenis... ...oye... ...te estás preocupando... ...me estás preguntando... ...que qué es mejor... ...jugar al tenis... ...sobre superficie de tierra... ...o superficie de hierba... ...y yo primero te preguntaría... ...¿sabes jugar al tenis?... ...no estoy aprendiendo... ...pues chiquillos... ...no te preocupes ahora... ...por la superficie del suelo... ...de la pista... ...y preocúpate ahora... ...en aprender primero... ...a darle a la bola... ...¿no?... ...me sabéis por dónde voy... ...¿de acuerdo?... ...bien... ...dicho esto... ...sobre la temperatura del color... ...y el tema de la... ...de esto... ...hay otra duda... ...que surge... ...sobre todo... ...a muchísimos de vosotros... ...y es una pregunta... ...que siempre me viene encima... ...¿cómo hay que iluminar... ...el caballete?... ...es decir... ...¿de dónde tiene que venir... ...la fuente de luz?... ...de arriba... ...de abajo... ...a la izquierda... ...a la derecha... ...frontal... ...¿cómo tiene que ser?... ...bueno eso sí que es importante... ...para el profesional... ...y para el aficionado... ...nunca te sitúes el caballete... ...con la fuente de luz... ...detrás... ...es decir... ...nunca pintes... ...a contraluz... ...¿vale?... ...si tú tienes la luz de frente... ...y el caballete aquí... ...evidentemente... ...la luz no le está dando... ...al caballete... ...y tú estás trabajando... ...a oscura... ...y tienes la molestia... ...de la luz que te está afectando... ...te está... ...diríamos... ...pues... ...pues molestando... ...incluso la vista... ...¿no?... ...o sea eso es... ...de cajón... ...¿no?... ...lo mismo es... ...si estás pintando... ...por ejemplo... ...al natural... ...chico... ...no te pongas el caballete... ...a pleno sol... ...¿vale?... ...ni de espaldas al sol... ...que sería el contraluz... ...ni tampoco... ...que te esté dando el sol... ...en pleno... ...en pleno caballete... ...búscate un lugar... ...donde haya sombra... ...y es ideal... ...para pintar... ...del natural... ...otra cuestión... ...por ejemplo... ...pues procura evitar... ...pues tener cualquier sombra... ...en el caballete... ...en el lienzo... ...mira a lo que me estoy refiriendo... ...¿veis que está el caballete limpio?... ...si yo me muevo por aquí... ...no sé si se verá... ...no porque lo tengo aquí encendido... ...lo apago... ...y con la fuente de luz... ...fijaros como yo estoy proyectando sombra... ...sobre el caballete... ...¿de acuerdo?... ...procurad... ...pues eso... ...que no proyectéis vosotros mismos... ...ni cualquier objeto... ...ni vosotros mismos... ...o bien con la mano... ...mirá... ...¿veis la mano como proyecta la sombra?... ...pues eso no es bueno... ...eso no debe de ser así... ...¿vale?... ...ni tampoco vuestro propio cuerpo... ...que esté afectando... ...eso... ...no es conveniente... ...¿vale?... ...es otra cosa... ...por lo menos... ...a evitar... ...otro tema... ...¿o cómo se evitaría eso?... ...pues chicos... ...normalmente si eres diestro... ...procura situarte... ...la fuente de luz... ...de izquierda a derecha... ...y si eres zurdo... ...pues procura que la fuente de luz... ...venga de derecha a izquierda... ...con eso por lo menos evitarás la sombra... ...en la zona donde estás dibujando... ...o pintando... ...fíjate como tengo yo... ...si yo estoy pintando ahora mismo esta zona... ...fíjate como estoy proyectando... ...la sombra sobre la zona que estoy pintando... ...eso no es bueno... ...si yo tuviese la fuente de luz... ...en un sitio... ...por ejemplo aquí... ...vamos a ver si así... ...de derecha a izquierda... ...yo soy diestro ¿no?... ...si yo lo pongo así... ...estoy proyectando luz... ...pero en cambio si lo pongo así... ...ah sí, es que tengo varios focos aquí... ...pero si yo lo pongo aquí... ...lo que tengo que procurar es... ...que donde está el pincel... ...donde yo estoy pintando... ...que tenga fuente de luz ahí... ...vale... ...que no me afecte... ...y no proyecte yo ninguna sombra... ...sobre donde estoy trabajando... ...eso es importante... ...después otra cuestión... ...también importante... ...no pongan la luz nunca... ...de forma frontal... ...perpendicular al cuadro... ...por qué... ...porque los brillos... ...que te va a dar... ...sobre todo si trabajas... ...con óleo y eso... ...los brillos... ...son tan molestos... ...que no te van a permitir trabajar ¿no?... ...yo muchas veces... ...estoy aquí... ...y estoy dando las clases... ...por internet... ...y estoy pintando... ...y es que no veo nada... ...por los focos que tengo ¿no?... ...claro, tengo que buscar la... ...la posibilidad... ...o la forma de ubicarlo... ...de tal forma que por lo menos... ...a mí no me vengan los brillos... ...del óleo ¿no?... ...del aceite... ...eso también es muy importante... ...una solución muy buena... ...muy buena, muy buena... ...pues chicos... ...acercaros a una ventana... ...os ponéis en una ventana... ...imaginaros... ...si sois diestro... ...pues la fuente de luz lateral... ...aquí la ventana... ...a vuestra izquierda... ...y vosotros pintando... ...y que el caballete esté un poquito inclinado... ...para que la luz sea uniforme... ...en el caballete... ...eso sería una fuente de iluminación... ...fantástica para pintar... ...pero si no tenéis ventana en vuestra habitación... ...o en vuestro estudio... ...la luz artificial... ...pero seguir siempre... ...con la misma máxima ¿no?... ...es decir... ...la fuente de iluminación... ...tiene que ser al contrario... ...de vuestra habilidad... ...o destreza con una mano... ...o con otra... ...¿de acuerdo?... ...bien, ¿qué más cositas me quedaba... ...de este tema... ...por hablar?... ...ah... ...os voy a dejar un enlace... ...por si os interesa... ...os voy a dejar aquí un... ...un enlace de un producto que compré en Amazon... ...que me encantó... ...se trata de un flexito que hay aquí... ...este flexo... ...no sé si se ve... ...no se ve... ...bueno, lo vais a ver en la fotografía... ...es un flexo que tiene una pinza... ...que la podemos incluso colocar aquí... ...en el caballete... ...con el brazo del flexo... ...que es totalmente articulado... ...¿vale?... ...es como... ...como si fuese... ...ay, que no sé cómo decir... ...porque no es articulado con rótulas, ¿no?... ...sino que lo puede adaptar... ...que lo puede mover y colocarlo como tú quieras... ...para arriba, para abajo, para la derecha, izquierda... ...es muy estable... ...trabaja con focos de LED... ...y dentro de los focos LED... ...también os voy a dar, por ejemplo... ...uno que yo busqué para este flexo... ...son bombillas de estas pequeñitas LED... ...esta en concreto creo que era de sólo 5 vatios... ...que con eso dan mucha potencia de luz... ...en una bombilla LED... ...es mucha potencia... ...bueno, pues... ...las hay ahora de todo tipo... ...de estas... ...que son que te abren la luz... ...otras que te concentran la luz... ...como más direccional... ...la luz, ¿no?... ...chicos... ...con esto... ...yo creo que podéis pintar perfectamente... ...es una luz muy buena... ...para poder trabajar en vuestro estudio... ...por eso os voy a dejar el enlace... ...para que lo veáis vosotros... ...y le echéis un vistazo en Amazon... ...son muy económicos... ...vale... ...y son muy buenos de calidad... ...por lo menos... ...yo llevo tiempo... ...trabajando con ellos... ...y mirad... ...yo lo utilizo aquí... ...para iluminar... ...los motivos... ...mientras estoy haciendo los vídeos... ...fijaros... ...la diferencia... ...me voy a quedar de aquí... ...¿veis la diferencia?... ...y lo tengo colocado... ...aquí en una barra superior... ...vale... ...distante del cuadro... ...si lo ponéis aquí... ...y lo ponéis así por ejemplo... ...en esta dirección... ...inclinado hacia abajo... ...váis a tener una fuente de luz... ...fantástica para trabajar... ...en casa... ...¿de acuerdo?... ...bueno pues no sé si os quedan... ...a vosotros más dudas... ...si os quedan dudas... ...preguntármelo aquí... ...y dejármela aquí en el... ...en el este... ...en el chat... ...o en el chat no... ...en los comentarios de aquí de... ...del vídeo... ...de Youtube... ...y yo lo responderé... ...individualmente... ...si veo... ...que no hemos hablado de ello... ...en este vídeo... ...¿de acuerdo entonces chicos?... ...bien... ...pues espero... ...que ya os digo... ...que se os hayan quitado la duda... ...y que este tema... ...de la iluminación... ...es importante... ...y la única forma... ...de diríamos... ...de quitarnos los problemas... ...que busquéis una bombilla... ...un tipo de bombilla... ...lo más aproximado posible... ...a los... ...a los 5.750... ...Kelvin... ...¿he dicho bien?... ...5.745... ...Kelvin... ...que es lo que se considera la temperatura... ...de la luz del sol... ...¿vale?... ...bien pues si lo buscáis de ese tipo... ...no vais a tener ningún problema... ...y oye... ...y ser generosos... ...a la hora... ...de echarle potencia... ...¿vale?... ...no vais a tener ningún problema... ...y los colores... ...los vais a trabajar... ...exactamente igual... ...que si... ...trabajaréis... ...con luz natural... ...que es... ...en definitiva... ...y es mi consejo... ...que pintéis... ...si lo es posible... ...con luz natural... ...la mejor... ...sin lugar a dudas... ...para pintar... ...bueno chicos... ...pues aquí lo dejamos... ...¿vale?... ...hoye ha sido quizá un poquito más cortito... ...tampoco el tema... ...daba mucho de sí... ...pero como me lo habéis preguntado tanto... ...pues aquí estoy... ...para responder... ...todas vuestras dudas... ...y siempre... ...bajo el punto de vista... ...de mi experiencia... ...después de tantos años... ...con problemas... ...también como vosotros... ...de iluminación... ...del caballete... ...para pintar... ...lo mejor posible... ...chicos... ...nos vemos en el próximo... ...que será... ...el próximo viernes... ...y lo que no sé... ...es de qué irá... ...¿vale?... ...venga nos vemos... ...chao... ...es de qué irá... ...es de qué irá... ...aqui... ...en mi estudio... ...aqui... ...en mi estudio... ...es de qué irá... ...es de qué irá... ...es... ...es... Gracias por ver el video.